Por la metida, por la puerta de atrás de una reforma de los contratos, tanto en la temporalidad como convertir la formación en un contrato barato para que las empresas puedan seguir especulando con los propios trabajadores. Nosotros tenemos que decir que venimos de una indignación mayúscula durante mucho tiempo estamos perdiendo o nos están usurpando derechos a todos los ciudadanos de una manera galopante. Creemos que todo esto tiene un único fin, es la privatización de todo el estado de bienestar en beneficio de esos especuladores que dicen que son los que van a salvarnos. Al revés, pienso que son los que nos están hundiendo y sobre todo hacerle saber a nuestros políticos que son ellos, con sus decisiones, los que nos están llevando a esta situación. Estamos ante una reforma de la Constitución que efectivamente, en este caso, es legítima y puede plantearse, pero siempre tiene que ser a través de un referéndum puesto que son los ciudadanos y las ciudadanas los que en su día, a través del voto, la refrendaron y a día de hoy cualquier tipo de modificación que se pueda plantear tiene que ser a través de un referéndum. Afecta fundamentalmente a los servicios públicos. Estamos ante una reforma que va a cometer cambios importantes en detrimento de todo aquello que tiene que ver con la sanidad, con la enseñanza y con los servicios sociales. El hecho de que se quiera restringir el nivel de déficit de las administraciones públicas supone que se va a cortar la posibilidad de que las administraciones públicas puedan seguir prestando los servicios que sirven a la ciudadanía. Gracias.